No merezco tu perdón Quizás esto no cambie nada Por tu lado se acabó Pero por el mío no acabas Sé que fue lo que dolió más Si fallarte o saber que no volverás Contigo sentí lo que por nadie Y terminó igual que a las demás Te quisiera querer Pues que no lo sé hacer Quizás en otra vida tenga un cora que sirva Pa' buscarte y que esto salga bien O te quisiera querer Pero es que no lo sé hacer Y si lo de aquel día fuera despedida Entonces venga y despídase Pa' que no me siga tu recuerdo Si salgo con otra vez Me voy pero siempre vuelvo Uno vuelve a donde fue feliz Me la paso fumando huir Pa' ver si el humo llega al coraí De una vez me olvido de ti Y de lo que teníamos La nevera llena pero siempre nos comíamos El censo no se termina hasta que nos dormíamos Es falso lo que por ahí dicen Que yo a ti nunca te quise Y todo el daño que te hice y me hice No sé qué fue lo que dolió más Si fallarte o saber que no volverás Contigo sentí lo que por nadie Y terminó igual que a las demás Te quisiera querer Pero es que no lo sé hacer Quizás en otra vida Tenga un cora que sirva pa' buscarte Y que esto salga bien Te quisiera querer Pero es que no lo sé hacer Y si lo de aquel día fuera despedida Entonces venga y despídase bien No, no, no Me parece que corazón Una vez, otra vez Otra vez, otra vez Y que no perdaste Con la misma piel Con la misma piedra Y yo sé qué al querer Con la misma Quincy Y que no perdaste bien Y que no perdaste bien Gracias.